Vecinos y vecinas de Nerva, comunicaros que las sospechas que ayer había y que se habían difundido a través de redes sociales en el pueblo, de que había dos positivos por COVID-19 en la oficina de la CAISA en Nerva, me ha llamado la delegada de salud, a la cual agradezco este ejercicio de transparencia, diciéndome que estaban confirmados y que ya está el estudio epidemiológico montado de rastreo de los casos o de los posibles contactos estrechos que hayan podido tener estos trabajadores a la hora de hacer las pruebas PCR e intentar atajar la transmisión de este virus, de esta enfermedad. Con lo cual, mi primer mensaje es que mantengamos la tranquilidad, que las autoridades sanitarias están actuando, que se ha actuado de manera rápida y que ya se están, al día de hoy, ya se están haciendo esas pruebas para detectar si había o no había más transmisión, aparte de estas dos personas. El primero que me, tengo que decir, que el primero que me da la voz de alarma ayer y me avisa fue el alcalde del Madroño, que se había enterado a través de un grupo de WhatsApp y que, bueno, parece ser que había. A partir de ahí me pongo en contacto con el director de la CAISA en Nerva, con Joaquín, el cual me confirma que la CAISA va a permanecer cerrada y que había posibilidad de que hubieran estos dos. Hablo con la delegada de salud, la delegada de salud me dice que, bueno, hasta que no concluyan las pruebas, y eso es, lo tiene que entender todo el mundo, que hasta que no haya una certeza absoluta no se puede decir que hay casos y que en el momento que lo supiera me informaría. Así ha sido y, como digo, esta mañana me ha informado de esta cuestión. Me traslada a que se tranquilice la población, de que están haciendo y cumpliendo todos los protocolos previstos y que, si hay cualquier novedad, nos informaría para que la población también supiera a qué atenerse y cómo actuar. Deciros que hay que mantener la calma, que hay que actuar con responsabilidad y que hay que extremar las precauciones en estos momentos que hemos vuelto a tener casos positivos de COVID, como ya los tuvimos en la primavera pasada con la primera oleada, que tenemos que actuar con la misma responsabilidad que lo hicimos en aquellos momentos a la hora de atajar la transmisión de este virus. Y eso no es más ni menos que seguir utilizando la mascarilla, que seguir lavándose y desinfectándose las manos asiduamente y mantener la distancia de seguridad siempre que sea posible. Si lo hacemos así, cortaremos la transmisión y probablemente nos quedemos en un episodio de aislado de casos de COVID y no que se convierta en un brote en nuestra población. Deciros también que este ayuntamiento, este equipo de gobierno, desde el primer momento ayer se puso a trabajar para tener todos los datos y para ponerse a trabajar en lo que en nuestras competencias se refiere. Vamos a iniciar una nueva higienización de todo el pueblo con el mismo sistema que lo utilizamos la otra vez. Iremos avisando qué zonas vamos a actuar cada día. Mañana vamos a empezar con las zonas de mayor uso social, es decir, las mismas que hemos hecho varias veces desde que estamos en la nueva normalidad, como es la zona de avenida Curro López Real, de la zona del centro de salud, de los supermercados, del entorno del centro de Nerva, de lo que conocemos como el paseo. Todas las zonas donde más transitan las personas de este pueblo y donde puede haber más interacción y posibilidades de transmisión. Y después iremos calle a calle abarcando todo el pueblo. Lo haremos las veces que haga falta hasta que entendamos que estamos otra vez en una situación absolutamente normal, como nos hemos mantenido durante varios meses desde que pasó la primera oleada. Decirle a todo el mundo que, por favor, extreme la precaución de que cumplan con las normas, de que así conseguiremos parar la transmisión de este virus. Decirle también a todo el mundo que, bueno, está claro que por la Caixa esta semana habrá pasado, si no medio pueblo, todo el pueblo. Prácticamente ha sido días de cobro, ha sido días de transacciones, siempre a finales, a primeros de mes, cuando más transacciones económicas se hacen en esta población. La población del Madroño también, que prácticamente el 100% de los habitantes del Madroño son clientes bancarios de la Caixa. Pues deciros que, bueno, que epidemiológicamente, según me trasladan, no son personas de riesgo de que le tengan que hacer un seguimiento especial porque no son considerados contactos estrechos. La Caixa ya demostró que, bueno, que normalmente actúa con cita previa, salvo los cajeros, de que tienen sus pantallas de seguridad, de que los empleados van con sus mascarillas puestas, con lo cual, en principio, no tendría por qué haber problemas y probablemente no llamen a nadie, salvo que haya un caso que epidemiológicamente entiendan que, bueno, que ha sido un cliente que ha estado más tiempo de la cuenta o que no han cumplido las normas de seguridad, por lo que sea, que creo que no se va a dar ningún caso porque ya entiendo que está montado lo que es el círculo y la gente que se tiene que hacer la prueba PCR están avisada. Con lo cual, ese es un mensaje que tiene que captar la población de que no se alteren por haber ido a la oficina, por haber estado en el entorno de los cajeros, por haber estado cerca de esas personas, porque probablemente todos hemos estado cerca de los trabajadores de la Caixa, sino allí, pues, en las relaciones sociales que hacemos en el entorno del centro del pueblo, que prácticamente es toda la población en estos días que han pasado. Así que, tranquilidad, responsabilidad, decirle a todos los establecimientos comerciales que extremen esas precauciones, que sé que lo están haciendo bien y que así hay que seguir haciéndolo. Hay que desinfectar las mesas cada vez que algún cliente se va a desumbar, hay que guardar lo que son, en este caso, las distancias de seguridad y el aforo de los establecimientos comerciales. Tenemos que, entre todos, cumplir las normas que las autoridades sanitarias nos imponen para evitar que esto vaya más en nuestra población. Yo así lo espero, así lo deseo, así lo pido a todos los ciudadanos para que esto se quede simplemente en un caso o un par de casos aislados, que, bueno, en este caso, pues, nos ha tocado otra vez vivir y esperemos que se quede aquí. Nada más, estamos siempre a la disposición de todos. Por otro lado, si en el momento de que actuemos la desinfección los operarios, por cualquier causa, no han estado en algún sitio porque se les haya pasado, yo les ruego que utilicen los canales de llamar al teléfono del ayuntamiento y nos lo informen. No hay problema porque nos digan, oye, en tal sitio creo que no han pasado porque, bueno, la directriz que se da es que pasen por todo sitio, pero puede ser que en un momento dado el operario, por lo que sea, pues no haya llegado, que creo que no ha ocurrido así nunca, aunque hay gente que ha dicho que no han pasado, me consta que se ha pasado por todo el pueblo varias veces, vamos a pasar, vamos a pasar primero por todos estos sitios de más uso social y después por todo el pueblo. Deciros también que, bueno, que ayer mismo me puse en contacto con las dos residencias geriatricas que tenemos en Nerva, con el asilo de ancianas y con la residencia, nuestra señora María de la Paz, para que extremen los protocolos también en la hora de visitas, de accesos, de higienización, personas de mucho riesgo y que es lo primero que tenemos que proteger. Así que, bueno, hemos puesto en marcha a través todo el dispositivo municipal que tenemos competencia para ello y que estamos en contacto con las autoridades sanitarias, que serán las que nos irán informando y que si hay que tomar algún otro tipo de actuación, pues así nos lo comunicarán y así se lo haremos nosotros llegar a la población. Así que, como he dicho en Onda Minera Radio, sobre todo tener tranquilidad y sobre todo tener responsabilidad a la hora de actuar ante este virus. Muchas gracias.